Y me derro Por si acaso mi amor Aló 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 Eso ¿Dónde están las gentes más alegres? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? Y por si acaso mi amor Por si acaso Suena, suena, suena Uy, uy Por si acaso estoy una vez más Diciendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo, no me das No contestas, ¿por qué no contestas? Te llamo, no me das No me llamas, ¿por qué no me llamas? Y para la chica de los zapatitos negros Compadre Solo para ti Allá para que lo baile bonito Toda mi gente linda Pujilín Solamente Pujilín baila por aquí Ya, ya te chumaste ya Vámonos, vámonos Ya te chumaste Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Por si acaso estoy una vez más Diciendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo No me llamas No contestas ¿Por qué no contestas? Te llamo No me llamas No me llamas ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contenses? ¿Dónde está la gente? Por ser negra La parejita bailadora Eso Háganle bailar Háganle gozar Háganle bailar Háganle gozar La familia Donato ¿Dónde está la familia Donato? Vámonos 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 ¿Dónde está la familia Padilla? ¿Dónde está la familia Padilla? La familia Padilla ¡Eso! Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez Aunque tenga que decir por teléfono, no, ya, no Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez Aunque tenga que decir por teléfono, no, ya, no Queremos bailar para los chicos arriba Baila mi cumbia, nena Cumbia, sabrosa que mi gana se mueva Baila mi cumbia, nena Solo para ti mi amor Oye, oye Yarnet, Yarnet Y ahora no hay que llevarme, yo tengo que llevarte Cuidado mi amor, oye, ey Ay, ay, ay Ahí está Johnny, para el Ecuador Y para el mundo entero O sea, canso, estoy una vez más Y despierto estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, quiero hablar Te llamo, no vuelves, no me llamas, ¿por qué no me llamas? Te llamo, no vuelves, no contestas, ¿por qué no contestas? Aló, aloja, con la amiga que conocí ayer por favor ¿Con quién? Con ella, con ella Estúpido y mécil, ella es mía, no vuelva a molestar Ella me dijo cómo te llamas, de dónde eres Oye, parece que eres el teón y el papucho Ya solo te doy una vez más, si es cierto estoy otra vez Quiero hablar de contigo, quiero hablar, de escuchar esto, quiero hablar Te llamo, tu vuelta, no contestas, ¿por qué no contestas? Te llamo, tu vuelta, no me llaman, ¿por qué no me llaman? Suena, suena, suena Y la gente bailadora, ¿dónde está la familia Estudillo? ¿Dónde están los Estudillos? ¡Eh, eh, 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 eh! Quiero escuchar tu voz, te quiero por último, aunque tengas que decir, ponle por amor y amor Quiero escuchar tu voz, te quiero por último, aunque tengas que decir, ponle por amor y amor Quiero escuchar tu voz, te quiero por último, aunque tengas que decir, ponle por teléfono, no ¿Dónde está? ¿Dónde están los hombres? Los hombres, los hombres, los hombres, los hombres Así que no son mandarinas, levanten la mano arriba, solamente los hombres No hay hombres, no hay hombres Los hombres al poder, nada ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres, mujeres, mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres?